¡Hey! Soy Ichi. Hoy toca el vídeo reaccion a Tartai. Me da miedo, ¿vale? Lo que pueda pasar, porque sé que se vienen muchos llamas, la semana pasada acabo con muchos llamas, mucha tensión, y es como... No sé lo que va a pasar, me da miedo, pero vamos a verlo. Tartai, pégale. ¡Hostia! Dale, piú? Dale, piú. Dale, perro. Dale, solo detalle. Dale, solo detalle. como no entras? como no entras? no entras ¿Qué es el problema, tío, que quieras tú? ¿Te quieres puto callar? Dios, Tai le va a pegarme a un hombre, tío. Pégale. Tai. Pégale. Pégale. Pues ve que es mejor que tú en todo. Por ejemplo. Por ejemplo, Tai es mejor que tú en todo. Fuera. Por ejemplo, ¿qué es mejor que tú quieres? Puede que tú quieras. ¿Qué es mejor? ¿Es un tema que te en todo? Para más, ¿es un tema que puede garantir? ¡Feliz? ¡Feliz? De verdad ahora, gilipollas. ¿Qué pasa hoy? Está ahí. No te entiendo, hijo. Dios. Ha tenido dolor. Y mucho. Más bonita. Mil veces. Qué lindo. Hostia, los padres. ¡Mamadie, que la parió! La madre, que la parió la niña. ¡Mamadie! ¡Ay, ay, ay! Bien, bien, bien. ¡Uy, Tania! Esa mirada de voy a matar a los dos. ¡Qué mona es! ¡Qué mona! ¡Qué mona! Creo que Tay sabe lo rápido que es con su mano, mejor que tú. No sé. ¡Uy, uy! ¡Long! ¡Nos! ¡No! ¡Long! ¡Buenos pedidos! ¡Ay! ¡Ahhh! ¿Puedo me ayudar? ¡Super fanboy! ¡Qué mono! ¡Es tan mono! ¡En serio es precioso! ¡Son es lo más bonito de este mundo! ¡Ay! ¡Es mi bebo! ¡Tecnos yo, tío! ¡Tecnos yo! ¡Mira mi bebé! ¡Mach! ¡Es súper bonito! ¡Es súper precioso! ¡Es un bebé! ¡Y cabot también! ¡Cabot! ¡Cabot! ¡No! ¡Cabot! 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 ¡Tengo borracho mi bebé! ¡Cabot! 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 ¡Sabe que me lo entere! ¡Voy! ¡Naní un paso! ¡Se da un poco! ¡Voy! ¡Voy! ¡Apagó! ¡Voy! 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 Cada vez que le hace terminar... Y bueno... Suena, ¿no? Matadme por lo que acabo de decir, por favor. ¡Madre mía! ¡Que está Tecno ahí durmiendo, tío! ¡Que está Tecno! ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo! No, 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 no. No, 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 no. me he pensado que le ibas a estar así hazla así porque no lo ha hecho lo de así yo quería que le hiciese esto de así es que no sé cómo se llama esto vale pero a él le voy a la carita así es que no sé cómo se llama se viene el 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 llama grande a ver siempre te lo digo vale no me he leído los libros pero creo que el lon está súper pillado por estar sobre todo sabiendo lo que hacen los libros o sea yo sé es que hasta dentro de unos capítulos no lo vais a saber me he puesto nerviosa me acabo de poner nerviosa y todo no lo parece una abuelita que se ha quedado rumiando bien en el fútbol no lo parece una abuelita que se ha quedado rumiando bien en el fútbol me ha gustado lo rítoco en lo sé No me gusta esto ni un pelo. No me gusta esta sensación. A ver. Ya lo dije. En el anterior. Se viene el drama. Si es que se acerca ya al final de la serie. Creo que son 12 capítulos. Quedan 3. O sea, este. Era el que hacía 4 para hacer el final. O sea, quedan el 10, el 11 y el 12. Y María de Dios. Lo que se viene. Es que lo que se viene ahora es. La parte oscura de la historia. Por así decirlo, ¿vale? Y me da mucho miedo lo que pueda pasar. Tengo miedo. La semana que viene llorando porque es que sé la historia. Y no quiero. Yo, yo. 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 Gracias.